Mucha suerte en el día 2, lo quiero mucho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mano? A ver, estamos apenas en el primer día, mano Estamos en el primer puto día Y ya no, ya no, ya no más Cuakiti, estos son mis primeros bits Quiero decirte, Q, todo esto es muy bonito Gracias por siempre hacerme reír Y todo TQM menor que 3 Muchas gracias, muchas gracias Este Dory, Daisy, ¿qué pasó? ¿Por qué no salen mis donaciones? ¿Me bloqueaste o qué verga? Ah, pues ahorita, en corto, en corto, si eso es lo que quieres, sí